Amarte a ti Es como adivinar lo que dirás Otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Y ver por qué Puro, puro, me dices siempre solamente mentiras Puro, puro, dime por qué Puro, puro, no dices nunca la verdad Puro, puro, dime por qué Puro, puro, me dices siempre solamente mentiras Puro, 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 dime por qué Puro, 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 no dices nunca la verdad Puro, 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 me enamoré De tu sinceridad Pero sé bien Que ya no existe más Hazme sentir Puedo creer en ti Si no es así Ya no podré seguir Dime por qué Puro, 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 me dices siempre solamente mentiras Puro, puro, dime por qué Puro, 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 no dices nunca la verdad Puro, 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 me dices siempre solamente mentiras Puro, 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 dime por qué Puro, 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 no dices nunca la verdad Puro, puro, con mis sentimientos Puro, 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 me dices siempre solamente mentiras Puro, 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 dime por qué Puro, 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 no dices nunca la verdad Puro, 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 dime por qué Puro, 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 me dices siempre solamente mentiras Puro, 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 dime por qué Puro, 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 no dices nunca la verdad Puro, 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 dime por qué Puro, 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 me dices siempre solamente mentiras Puro, 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 dime por qué Puro, 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 dime por qué